... reposteó un meme con las imágenes de Anita Gima, Maffer Vargas y Loana Pinto. En este se podía leer, aquí hay más operaciones que en álgebra de Baldor. Además, el diseñador comentó lo siguiente, me hizo la tarde con este comentario, morí de risa. No se ataquen chicas, ustedes se hacen todo lo que quieren porque pueden y tienen. Solo recuerden que a los genes no se les puede hacer cirugía. Arroba Mafferita Vargas, a mi criterio eras más guapa antes de lo malo que te sucedió. Sí me acuerdo, y tenías a muchos que morían por ti. Y repito, no tiene nada de malo y me parecías más guapa al natural. De las tres, Maffer Vargas no se quedó callada y ella también publicó. Para que la gente hable más. Cuando no tenía ni un rial de nalgas, obviamente me puse, se nota el mega cambio. Y sin teta sigo, porque me saqué la silicona. Pero que el pelo nunca falte, mi amor. Como para aclarar el tema y evitar el dime que te diré, William Jaramillo nos envió un video en el que señala. No es que no esté de acuerdo con la cirugía, estoy de acuerdo. Pero siempre hay que sabérselas hacer dependiendo de nuestra estatura, de nuestro físico, de esas cosas. Y allí, no creo que las chicas lo hayan tomado mal. La única que me contestó algo y no fue nada malo fue Maffer. Y lógicamente le expliqué y le dije, esperemos a ver qué pasa con el pasar de los días. Y espero que no me jodien por lo que dije, pero es que es verdad. Siempre lo he pensado. Podemos arreglarlos la nariz, podernos hacernos lavado de piel, podemos sacarnos los cachetes. A los venez no se les puede hacer cirugía plástica.